A las 4 de la mañana, pero lógico, su futuro es más importante, este joven se va a estudiar la maestría en arreglos musicales, producto de la banda de Fiorante, que va para la Florida y comienza su estudio de maestría y parece que va a seguir su doctorado también por allá, pero siempre vamos a estar en comunicación y él siempre va a estar haciendo los arreglitos de cachete a la banda, ¿verdad? Muy importante. Vamos a hacer un numérito para que se distingue en el piano, el pianista Juan Gómez. ¡Gracias! 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 Música 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 Música